Hola amigos, soy Miguel. Esta vez queremos compartir con ustedes cómo preparamos una cepa de paramecio e infusorio. El paramecio e infusorio son diminutos organismos que por su pequeño tamaño y poca movilidad son muy usados como primer alimento en la crianza de peces. Vamos a verlo. Lo primero que necesitamos para preparar nuestra cepa es un agua estancada donde existe la posibilidad de que se encuentre paramecio e infusorio. Ya que esto se desarrolla en ese tipo de agua. Además necesitamos vegetales como son la lechuga, la papa, pueden adicionarle fruta como la cáscara de plátano maduro o la cáscara de mango maduro. Además pueden adicionarle un poquito de leche. Vamos a ver cómo mezclamos estos elementos. Aquí tenemos el envase que vamos a usar con agua sana. Puede ser agua de sus peces, si tienen. Y vamos a mezclar los vegetales. Echamos la lechuga, la cáscara de papa o los pedacitos de papa. Si tienen aguas estancadas de varios lugares es mucho mejor porque existe más la posibilidad de que encuentren paramecio e infusorio. Vamos a agregar un poco de leche porque la leche es magnífico alimento para los paramecios y la infusoria. No mucho para que no se enferme. Luego de mezclar los vegetales y la leche, pues vamos a remover un poquito para que la leche se disuelva en todo el líquido. Debemos tapar esta cepa para evitar que los mosquitos depositen sus huevos, ya que las larvas se comerían a los paramecios. Esto es muy importante. No deben dejarlo destapado. Deben dejarlo en un lugar soleado o en un lugar que dé más o menos calor. Amigos, la idea de preparar esta cepa es aumentar la cantidad de paramecio. Para ello le vamos a dar de 3 a 4 días que es donde estos organismos alcanzan su mayor desarrollo. Y luego preparar entonces el que vamos a usar para alimentos de los alivines. Lo que vamos a ver en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle me gusta a los videos y pueden hacer sus comentarios y preguntas que con gusto responderemos. Nos vemos en una próxima.